Atención amiguitos, Copetín y Violeta Margarita los espera en el teatro todos los días de las vacaciones de invierno con su nuevo espectáculo Travesuras en la Granja, con los personajes que ya conoces Bartolito, Bacalola y muchos más del 16 al 30 de julio a las 17.30 horas Espacio GAE, Guido 722, anticipadas en el teatro No te lo pierdas, te esperamos